Desde la Parroquia Virgen de Itatí presentamos la reflexión semanal del Padre Roberto Pini. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien. En primer lugar, quiero saludar a los que llevan adelante, al equipo que lleva adelante este programa que está cumpliendo 22 años. Vaya para Helio todo mi saludo y mi bendición. En segundo lugar, quiero hacerte una invitación ya que este lunes 16, en el pueblo de Santa Rosa, y conmemorando de esta manera los 400 años de la muerte de esta santa peruana, fruto de la primera evangelización, allí se realizará el encuentro del pueblo de Dios bajo el lema María nos reúne y nos lleva a Jesús, cuyo tema de reflexión va a ser el capítulo cuarto de Amor y Leticia, sobre todo el tema del diálogo en la familia. Acércate a tu comunidad, a tu parroquia, o si tenés medio de movilidad, no te pierdas la oportunidad, si sos cristiano, de encontrarte con todos aquellos que compartimos y encontrarnos con los que compartimos el mismo bautismo, profesamos la misma fe y creemos en el mismo Señor. Que tengas un buen fin de semana y una bendición especial también para todas las madres en su día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.